Cosas que probablemente no sabías del Xolo Itzcuintle en un minuto. Este perro es orgullosamente oriundo del país Mexa y es considerado un símbolo cultural para este país. El Xolo tiene más de 7000 años de antigüedad sin que el hombre haya intervenido con su existencia. La raza ha sido venerada desde tiempos prehispánicos pues los consideraban los guardianes en el mundo espiritual. Se decía que estos perros eran los encargados de conducir a las almas de los fallecidos por el Niklán, la tierra de los muertos. Esta raza azteca estuvo al borde de la extinción, pues los conquistadores europeos con el fin de erradicar y eliminar las tradiciones religiosas de los nativos comenzaron una cacería brutal hacia estos canes. Incluso se dice que hallaron en él una potencial fuente de alimento. Frida Kahlo y Diego Rivera eran fanáticos de esta raza pues manifestaron su pasión por ellos en diversas de sus obras pictóricas. Este perro representa una parte de la enriquecida historia mexicana y es un...